Pues chico obviamente le echa tacos, le echa salsa a sus tacos, ¿no? Pero yo pienso que no hay nada mejor que escuchar una, por ejemplo, para gente de español, una persona educada, un profesional más que todo, no un payaso de la calle, no un criminal, no un títere, pero un hombre, un hombre de familia. Dame un segundito. Un hombre de familia que pueda decir, mira, yo, yo tengo estos perros de chico, o yo tengo un perro de chico, y encontré tal y tal cosa, y por qué decidió, ¿me entiendes? ¿Tú podrías contar un poco de esa historia? Sí, claro, perfecto. Sí, pues, déjame no salgo de aquí de los perros, que tengo unos cachorros bien gritones ahí en la sala. Ya tú sabes que esos son nietos de Osomeide, esos son gritones. ¡Wow! Sí, ¿no? Bien preciosos. Y entonces, Diego, te pregunto, ¿cómo fue que tú llegaste a saber de nosotros? Bueno, siempre fui amante de los perros, especialmente los perros, los perros de hombre, como llamo yo, ¿no? El American Pit Bull Terrier, por ahí vi el Stamfordshire Terrier, pero bueno, nunca profundicé en el sentido de llegar hasta los orígenes, ¿no? Pensé que cualquier perro era un Pit Bull, y bueno, simplemente hasta ahí. Hasta que estoy en México, y tengo a mi cuñado en México, y le digo, quiero un perro porque el niño está muy solo, y nosotros estamos solos en Estados Unidos, en Nebraska, y quiero un perrito. Y tú eres venezolano, ¿verdad? Porque la gente... Venezolano, sí, venezolano viviendo en Nebraska. Tenemos 10 años por aquí. Pero tú eres uno de esos latinos que llegaron a Estados Unidos a triunfar. Eso es correcto, así es. Entonces, le digo a mi cuñado, que también es amante del Pit Bull, le digo yo, quiero un perro, me dice, bueno, si quieres un Pit Bull, después de Chico López, no existe más nada. Y yo le digo, bueno, pero ¿quién es Chico López? Yo no, yo nunca he escuchado a Chico López. Entonces, me dijo, bueno, aquí está la página de Facebook, métete y le pregunta, ni se te ocurra decir alguna locura porque no te venden, él no le vende perros a cualquiera. Yo le dije, bueno, el carajo es exquisito entonces, porque, me dijo, sí, no, no, si él te entrevista y si no, si ve algo raro, no te va a vender el perro. Correcto. Entonces. Ya venía, ya venía preparado de no venir a preguntar tontas del 4x4. Cuando me preguntan ese tipo de cosas a mí, especialmente en Latinoamérica, yo me imagino el barrio del vago y peleando perros, aquella gente como pelean gallos y cosas así, ¿me entiendes? Claro, porque no, no, no hay un estudio de la raza, pues, ¿me entiendes? Para mantener una raza pura como desde su inicio. Entonces, no hay la educación ni tampoco hay una persona que le dedique 30 años de amor de su vida. Eso es como el que cría caballo. El que cría caballo es amor y dedicación, pues. No va a sacar cualquier burro por allá a un hipódromo. Claro, es un proyecto de vida, es un proyecto de desarrollo, de selección, de volver a desarrollar y buscar los méritos. Tiene que ser los méritos, estamos perdidos. Y en ese proceso hay gente, algunos hombres que desarrollan un ojo o desarrollan una habilidad de poder identificar qué es calidad. Y el problema de la persona es que la persona como comprador quiere comprar lo que le gusta y muchas veces el mismo comprador no tiene ojo para saber lo que es la calidad. Y ahí hay un tema bien brutal. Exactamente. Entonces, me dijo, bueno, el tete de Chico López. Bueno, vamos a llamar a Chico López a ver qué locura no sale, por qué. ¿Ves? Y bueno, te llamé, efectivamente. Pero antes de llamar, empecé a ver el Facebook y vi a Ciega de Grey, impresionante, al mecánico, a gasolina. Y me volví loco con todo eso. Yo soy amante al 100%. Yo recuerdo, Diego, yo recuerdo que tú me dijiste, en un momento de mi primera conversación, me dijiste, Chico, yo me leí toda tu página. Han habido varios clientes que me dicen, toda, de Alfa Omega, miré todo. Tú me dijiste, el Pitbull University, tú me dijiste, el Pitbull University me lo miré todo. O sea, yo sé lo que es un perro APBT de calidad y sé quién eres tú. Yo me acuerdo que tú me dijiste con esas palabras y tú me dijiste con una confianza de que yo dije, yo me acuerdo que todavía está hablando contigo, está en un supermercado. Y dije, carajo, este sí es inteligente. Este no es un tonto. Este hizo el trabajo de dedicarse, de antes de comprar una cosa, saber de qué está hablando y no dejarse llevar por cualquier tonto. No, no, yo hice mi research y porque vas a comprar un perro calidad y que cuesta un dinero. O sea, no es un perro que lo vas a conseguir en la esquina de un semáforo. ¿Me entiendes? Claro, o un Walmart que hay en Estados Unidos. Un Walmart, no, 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 no. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me dice que yo soy un mal pobre, porque yo cuando me voy, me voy con el tope de lo que me gusta. Si es un equipo sonido, si es un animal, si es... A mí me gustan las cosas buenas. Entonces yo dije, bueno, convencí a mi esposa que yo te dije, bueno, vamos a ver si ella dice, la convencí. Sí, 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 entonces... Diego, puedo dar panorama que tu esposa es una profesional también, no estamos hablando de una persona que tu esposa, y con mucho respeto a ti y a tu esposa, obviamente, es una profesional, creo que es odontóloga. Es cardiólogo, es cardiólogo intervencionista aquí en Nebraska también. Ajá, y ella es una mujer fina, básicamente, ¿no? Y me recuerdo que tú me dijiste, chico, ya está en contra del perro. Sí, sí, ella estaba en contra, porque ella siempre ha tenido poodles, entonces... ¿Qué fue lo que te dije? Porque a la mamá le gusta. ¿Qué fue lo que...? Pero yo le dije, no, yo le dije, si yo traigo un perro, traigo un perro, yo no quiero un... Bueno, hay el que le gusta su... pero yo no, pues, o sea, yo no... Más que todo, tú tienes responsabilidad porque tienes un niño varón también, caro. Claro, tengo un varón, yo le dije, si yo le traigo un perro, es un perro de hombre, yo no voy a traer un... yo, pues... Bueno, hay gente que le gusta su muñequito, su juguete, pero no, yo no... Cada quien tiene su personalidad, y a mí me gusta un perro... Que cuando la gente lo vea, diga que eso es un perro, pues. Claro, claro. Y entonces, bueno, me adentré más, este... Porque yo en mi cabeza tenía colores rosados, negros, veis, amarillos, rojos, ¿no? El red nose, de verdad, sinceramente, yo nunca... Después me di cuenta que, bueno, yo dije, bueno, si chicos sacan una camada, 12 perros del mismo color, ahí hay algo, ahí hay algo detrás de eso. Hay años de... Bueno, de investigación, de amor, de dedicación, todo eso, pues, ¿me entiendes? De la excelencia, ¿no? Buscando la excelencia. Buscando la excelencia, sí. Y la ascendencia de los perros hacia arriba es impresionante. Te pregunto, yo recuerdo que hablando contigo, tú me dijiste que tú ya habías visto haters antes de llamarme. Sí, claro, en México, sobre todo. O sea, en páginas mexicanas, montón de gente hablando todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas, correcto. Desastre, desastre de Chico López. Pero mi cuñado tenía años sabiendo quién era el Chico López, pues. Claro, yo no sabía... O sea, yo no sabía, nunca habíamos coincidido de que él era amante de los perros, yo tampoco. Nunca habíamos tomado el tema. ¡Guau! ¡Guau! Hasta que él me dijo que él tenía años siguiéndote, pues. Tremendo, tremendo, tremendo. Y entonces... Entonces, bueno, me... Ajá. No, cuenta, cuenta tú, hermano, que de ti se trata. No, yo dije, bueno, yo me enamoré del perrito, me lo mostraste. Y cuando tú me dijiste que tú mismo me lo traías a Nebraska, yo dije, bueno, yo... Yo... Yo voy a hacer negocio con Chico porque si él se va a tomar el trabajo de montarse en un avión, a entregarme el perro a mí en las manos, eso fue lo que me dio a mí el good to go. Pero aún así, aún así, tu esposa no estaba 100% convencida, ¿no era? Cuéntale... No, no, ella... Cuéntale, cuéntale ese tramo ahí, porque tú ya tuviste que dar cuerpo en la casa. No, porque ella... Ella decía que esos perros son asesinos, que esos matan gente, que han matado no sé cuánto. Yo dije, no, los perros puros, esos perros... El American Pig Bull Terry es el perro nacional de los Estados Unidos. Esos perros, si son bien criados, esos perros son un amor, eso es un cariño. Entonces, bueno, está bien y tal, pero no, ¿qué va? Después, ahora lo montan en la cama, el perro es una locura. El perro no se despega, el perro está pendiente, el perro no ladra, el perro no molesta. Cuando el perro ladra es porque detectó algo afuera de la casa y es 100% accurate. O sea, 100% seguro que él algo escuchó, algo escuchó y él ladró. Vigila bien, entonces, te vigila bien. No, 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 eso, eso, eso es, el perro es un, y es un amor, es un amor, eso es, pone una cara que bueno, pues. Es compañero, es compañero tuyo, tú sientes que el perro te ama, ¿no? No, el perro, es impresionante. En inteligencia, ¿cómo tú lo ves en inteligencia el perro? Súper inteligente, nosotros le damos la comida a bar, el perro no se enferma, el perro hace una sola vez al día. O sea, poquito, ¿verdad? No, eso es mínimo, yo me quedo asombrado porque el perro mío se come 650 gramos, eso está medido y separado en porciones ya. Y ese perro, las deposiciones no llegan a 100 gramos. Bien aprovechado, ¿no? Bien aprovechado. Súper, súper, eso es una máquina. Absorbe todo, absorbe todo. Ese perro absorbe todo, ese perro es músculo, fibra y... No, yo miré, yo miré el video y me quedé impresionado, el perro tiene energía. Ahí no hay grasa, chico, eso es una máquina, un tanque de guerra, pues. Pero así como es un tanque, es noble. Guau, o sea, es aquel perro que siempre decimos nosotros, el perro de acero y de terzo de pelo, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Y el perro ve a otro perro y se vuelve loco por jugar, jugar con... La cola se la va a botar de lo que la mueve. Sí, bueno, ya tú sabes que no lo puedes poner a que lo hagan ni un bully porque si le hacen bullying y se tiene que defender, cuando él se defienda es a la garganta que va y para sacarlo de ahí va a ser un problema. Ese perro no va a parques de perros, ese no, ese perro camina conmigo y todo el tiempo nunca va suelto porque si llega a ver un conejo, por aquí hay muchos conejos. ¿Se te va? Si llega a ver un conejo, se te va y no lo para nadie. ¿Cómo es de fuerte cuando lo caminas? Cuéntanos de esa parte. No, 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 eso es un tanque, ese perro es un tanque de guerra. El único que lo puede caminar en la casa soy yo, el único. O sea, en la calle, en la calle, ¿verdad? En la calle, sí, no, no, no pueden con él, no puede. Porque yo no lo he entrenado para que haga lo contrario, porque ese es el workout de él, ese es su trabajo. Claro, claro, bravo. Claro, porque como yo lo saco dos veces al día, porque nosotros no trabajamos y eso, el perro está en la casa, el perro necesita salir, necesita, es un perro que tiene demasiada energía, es un físico culturista, pues. En la naturaleza de él no necesita esa, en la naturaleza de él es arrastrar. Bueno, cuando ese perro sale, eso arrastra, bueno, a mí me sirve porque yo hago workout con él, pues. Y te hago una pregunta, te hago una pregunta, Diego, y cuando tú lo has caminado así, ¿no tú no has sentido, por ejemplo, cuando tú lo caminas y tú vas sintiendo y dices, coño, qué rico se siente? Este perro camina como que es un ganador, como que le vale madre la vida, como que él camina como que es el jefe, la voz. Imparable, imparable. Eso es una máquina que va para adelante, eso no va para atrás nunca. Eso es una máquina, una máquina, una máquina que yo tengo que agarrarlo con las dos manos. Nosotros caminamos tres millas al día. Pero, Diego, te hablo del feeling, porque, por ejemplo, yo cuando los camino así, hay momentos que yo soy pensador, ¿no? Hay momentos cuando yo estoy en la mía, que tú sabes cómo en la vida es, en el trabajo te ha ido un poco duro ese día, o te has sentido un poco así, como que estás en competencia, en el trabajo, qué sé yo, cosas de la vida. Y cuando yo camino en mi perro, especialmente en la tarde, en la noche, que ya vengo, como quien dice, ya vengo aterrizando en la casa para terminar mi perro y me voy a dormir. Camino ese perro y para mí es una adrenalina brutal, me siento como que voy a tomar dueño del mundo y al día siguiente, esa energía a través de esa guía, ese leash, yo me siento como que vamos, vamos. Yo soy como mi perro, cabrón, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Claro, claro. ¿Tú sientes eso? Yo también, claro. Eso es una cita diaria que tiene el perro con uno. Es como una conexión, ¿me entiendes? Tú te conectas con el perro y salen a disfrutar la libertad, pues. Sí. Es una experiencia, es una experiencia. No es solamente salir a caminar uno por un lado y el otro no. Es como un equipo, pues. Entonces, no, muy contento, de verdad que sí. De verdad que sí, contento con el perro. En la casa lo aman. Bueno, yo nunca pensé que la esposa mía lo fuera a acostar en la cama. No, yo recuerdo, como tú me decías, así que, que era medio problemático. Me acuerdo que demandaste la primera vez que se montó el perro en la cama, era cachorro. Cachorrito. Y yo te dije, poco a poco se la vas a ir robando y un día ella te va a quitar el perro. No, sí, está pendiente, está pendiente de su comida, de todo, todo. La verdad que sí, en la casa, con la mascotica hemos estado bastante contentos. Básicamente, tú a ese perro, de un 1 a un 10, ¿cuánto le darías tú en términos de experiencia total? Yo le doy un 10. Para mí es una, es una, es una hermosura de perro en todos los aspectos, pues. Es el perro que a mí me gusta. Compañero, noble, obediente, inteligente. Un perro que no se queja. Es un, es un, es un tremendo animal, un tremendo animal. Comanchi. Quiero que no lo conocen, este es el Comanchi. El es el dueño de, Diego es el dueño de Comanchi, que mucha gente, pues, conoce a Canelo de Chris Iberg, ¿verdad? Y Canelo de Chris Iberg, creo que. Rip, Rip también. El Rip de Texas, que está allá por Midland, Texas, esta Rip. Capitán también creo que es hermano de Comanchi. No, 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 no. No es hermano de Comanchi. Y los de, y los de Crawford tampoco. De Crawford tampoco, porque son, son primos todos, ¿no? Porque es que lo que pasa que Comanchi es de, hijo de Atos, no es. Sí, hijo de Atos con, con Tiger Lily. Sí, no, eso, 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 esos ahí son los que yo te acabo de decir. No, esos son brutales, brutales. Y lo que pasa que Comanchi, te explico, pasa a Capitán, es un perrazo. Ese perro es una máquina, ¿no? Una máquina también, ¿no? No, es una máquina. ¿No has visto la página de él, pues? Bueno, el Comanchi, el, ¿cómo se llama? El, 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 el Capitán es hijo del medio hermano de Atos. Ajá, medio hermano de Atos. Ok. Exactamente, que se llama Champion Mayweather, son el mismo papá. Y, y bueno, es terrible. ¿Sabes quién también, ahora que estoy queriendo acordarme yo de los hermanos? Hay un niño que lo mordieron en la cara. No sé si recuerda la historia, que es un héroe. Claro, claro, claro. Que salió a la televisión y todo. Ese niño tiene una hermana de Comanchi que se llama Cyborg. Cyborg, bella esa perra. Bella. Bellísimo. Él salvó a su hermana de un pastor alemán, creo, algo así. Él salvó a su hermana de un perro rescatado, un pastor alemán, que le mordió la cara. Y hoy en día los han criticado. Que, ¿cómo te metiste con un pitbull? Que esos son asesinos. Y ellos los han puesto en claves. Esto no es el pitbull tuyo, vira lata, que tú compras en el internet. Este es un perro de Chico López, caro. Esto es otra cosa. Esto es un Ferrari. Mira, hablando de Ferrari, es que esto es un proyecto. Que es un proyecto completo. Esto no es solamente un block line que tiene genética, que tú la puedes destruir literalmente. Esto es un proyecto de vida, como te he dicho al principio. Donde una planificación, una visión, selección, un esfuerzo financiero. Siempre estás seleccionando, manteniéndolo, corriendo, haciendo todo y buscando los méritos a nivel global. Y si es como que fuera un carro de carrera, se va a la pista, necesita tener buen driver, buen mecánico, buen equipo de research. Bueno, todo. Y cuando tú haces los méritos, ya tienes los perros con todos los méritos, los carros, ya dan las carreras alemán, la F1, todo. Pues hay un modelo que va para el consumidor, el Ferrari que va para el consumidor. Que no lo va a llevar a la pista, córrelo y nada, pero sabe que tiene aquel carro ahí con él. O sea, tiene legado, tiene todo. Y Comanchi lo tiene todo. O sea, Comanchi, su papá es un héroe de guerra, caro. O sea, a todos, la historia de a todos, el que no la ha visto, que la busque. Porque tú viste la historia de a todos, ¿verdad? Claro, claro, claro. En Ucrania, sí, señor. Me da un gran placer, de verdad, Diego. Y sé que eres un hombre ocupado y tal, y en un domingo, que me des tu tiempo. Y que lo califiques un 10, del 1 al 10, un 10. Y sí, ahí están todos sus perros. Ahí está el Ernie también, que está en New York, Ernie. Y los perros de Chris, Canelo y Holly, todos esos. Los de Crawford, Crawford tiene uno ahora, de una cruza que hicimos con él, que se llama Chico. Está loco con ese perro chico, loco. Si, lo llama Chico. No, no, yo. Yo de verdad que me gusta, me gusta la selección de los duendes, ¿no? Esa parte me gusta, para que, para que no se genere todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha hecho en mantener esa raza. Sí, no, tú no puedes darle a un vago, un perro como este, porque lo primero que el vago, el vago es ordinario, es penco. Y el vago quiere hacer lo mismo que todo el mundo hace, y cruzar y destruir, y él no tiene capacidad. O sea, tiene capacidad para poner dos perros a tener sexo y hacer cachorros. Eso no es un creadero, un creadero, la selección, crea algo especial. Pero yo te agradezco a ti por, por darme la oportunidad de, de tú ser parte de nuestro grupo, parte de lo que somos como familia, amigos. Yo siempre te atiendo cuando me llamas o me buscas una pregunta y tal. Estoy pendiente de todo, porque a mí me interesa que mi perro tenga una buena vida, antes de todo, ¿no? Porque tengo amor a los perros, ¿tú me entiendes? Así es, así mismo es. Ya tú sabes, Diego, estoy aquí por ti. Para mí, yo veo, yo te veo a ti triunfando, tu familia triunfando. Veo que les has dado la mejor experiencia canina que les puede dar un padre o un esposo a una familia. Y veo que tú le estás dando la mejor vida que un dueño le puede dar también, con todos tus cuidados, con todas tus precauciones, las cosas que tú haces por Comanche. Y para mí, ya es un triunfo que tú estés en la vida de Comanche, ¿me entiendes? Así es, Baruj Hashem. Siguiendo las recomendaciones como el Nupro, que eso lo tiene, bueno, pues eso es excelente. No, ese Nupro, ese Nupro lo vengo usando yo ya treinta y poco de años. Ese Nupro es una maravilla, el Nupro con las sardinitas, con el aceite de oliva mezcladito. Y es que cuando tú lo caminas, yo, mira, ayer llegué a la casa a las cuatro de la mañana, salí a ver un amigo y me llevé a tos conmigo. Iba manejando por una hora y media, casi dos horas, solo en el camino. Y peligroso el camino, tú sabes cómo estas cosas aquí son peligrosas. Y digo yo, no puedo ni creerlo que voy al lado de esta leyenda aquí al lado mío. Estoy al lado, estoy al lado, estoy al lado, estoy al lado de esta leyenda aquí. O sea, yo soy un ser humano común y corriente al lado de esta leyenda que se metió con los rusos y todo. Y ahí va conmigo y le pongo, yo pongo la mano así y me la empieza a lamberra. Digo, tengo que ser el hombre más feliz del mundo de tener un perro como la cosa al lado mío. Y estoy contento que tú tengas un poco de eso. Yo por muchos años nunca pensé que hacer el sueño de otras personas realidad en relación a mis perros me podía dar tanta return, tanto rewards de felicidad a mí también. Y ahora mismo es satisfacción, es la plaga que busco. Y me siento muy cabal, muy completo con ustedes, la verdad que sí. Te doy gracias a ti y a tu señora. Ahí te voy a mandar el link del video cuando lo suba al canal en español. La verdad que sí. Y la gente de Venezuela, de México, la gente de México muy linda, me tratan muy bien a mí. Los quiero mucho a los que están escuchando este video. Saludos a mí, a mi gran amigo Juan. Hay un señor que se llama Juan allá en, en cómo se llama, en Portland, Oregon. Su familia muy linda, me trataron muy bien, si es de México él. Y todos me han tratado, mi amigo Jorge, mañana allá en California también. Cuando yo llego ahí, me recogen al aeropuerto, me tratan súper bien. Estoy muy contento, la verdad que sí, te doy gracias de corazón, hermano. Y estaremos en contacto cuando yo veo que los videitos que tú me mandas y los veo felices. Yo me puedo imaginar el resto de la historia que no veo, que es pura felicidad, amor y una plenitud total entre un dueño que quiere un perro para su hijo, para que su hijo sea un macho. Así mismo es, chico. De verdad que sí, seguimos en contacto. Gracias por estar pendientes siempre que te consultamos, que te preguntamos y bueno. Yo estoy aquí por ti, hermano. Yo estoy aquí, yo voy a ti y a Comanche. Yo soy parte de tu equipo y tú eres parte de mi equipo. Estamos todos en familia. Así que nos veremos cuando te encargue la hembrita. Ya me va clavando la espina, espérate. No, está rápido, hermano. Estaba en contacto, Diego. Sabes que te quiero mucho, hermano. Gracias. Un buen abrazo. Baruj Hashim, que todo salga bien. Amén, hermano. Baruj Hashim. Ok, hermano, que te cuide. Gracias. Excelente persona, señores. Diego, excelente persona. Como ustedes pueden ver aquí. Este Chico López le mando un fuerte abrazo de algún lugar de aquí de la tierra para ustedes. Y recuerden, 123, el número 1, el número 2, el número 3, pitbulls, con ese pitbulls.com. Su amigo Chico López, con la maravilla de maravillas, Thais López, siempre al lado mío. Les mando un fuerte abrazo, saludos. Y compartan este contenido. Si tienen algún comentario lindo y bello que dar, por favor, escríbanos. Nos gustaría saber un poco más de ustedes. Gracias.